Hola, soy Francisco Vergara, director ejecutivo de la empresa PlanControl. PlanControl es una empresa de las tecnologías de la información que básicamente lo que hace es analizar el consumo de las personas en su plan telefónico. Por ejemplo, es capaz de tomar un registro de cuántos minutos ha hablado, cuántos mensajes ha enviado y cuántos megabytes ha descargado. Mediante el análisis de esa información nosotros somos capaces de determinar si la persona podría estar en otro plan telefónico de mayor conveniencia y así ahorrar dinero. Por ejemplo, yo estoy en un plan Entel que cuesta $25,000 pesos y gasta 800 minutos. Normalmente gasto 600 minutos y podría estar en un plan de Movistar que cuesta $20,000 pesos. Me podría ahorrar $5,000 pesos fácilmente gracias al uso de PlanControl. Eso en general es lo que hacemos. Invito a todas las personas que quieran descargar esta aplicación y controlar sus cuentas telefónicas que busquen en www.plancontrol.cl y podrían descargar la aplicación en sus versiones para Android y para iOS. Con respecto al negocio que nosotros hemos planteado, bueno, lanzamos la aplicación hace más de 6 meses, llevamos más de 90.000 descargas solamente en territorio chileno. 6.000 personas ocupan la aplicación todos los días. Tenemos proyecciones de expandirnos a través de toda Latinoamérica, por eso estamos también postulando un par de concursos que entrega el gobierno de Chile para poder expandirnos. Con respecto a las personas que quieran ser parte de la incubadora de negocios de la Universidad de Concepción, les digo que es una institución bastante seria que ayuda en todo lo que tiene que ver con los procesos de negocio y con la conexión con el medio ambiente. Tienen buenas relaciones con empresas, no solamente de nivel regional, sino que a nivel nacional. Muchas gracias. Super.